En ese momento yo estaba en una empresa en donde estaba muy bien. Cuando tomé la decisión, quedó ese mi sueño. Prefiero ser una persona feliz y correr el riesgo, pero nunca me voy a olvidar de que en los primeros o segundos ensayos, yo ya era amigo de Diego, me acuerdo que estábamos los dos así apoyados en el migitorio, muertos del ensayo. Me dice, no se te ocurra dejar esa empresa, no seas pelotudo. No le hiciste caso, por suerte. Esta profesión es muy difícil, tenés momentos buenos, momentos no tan buenos y momentos malos. Por ahí lo que quería era cuidarme. O veía muy poco talento en mí también.